El ex presidente de la República, Alberto Fujimori, tomará la palabra hoy durante la audiencia que el juez Juan Fidel Torres Tazo, titular del noveno juzgado constitucional de Lima, revisará el habeas corpus que presentó para anular la condena de 25 años de presión por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Además, el magistrado escuchará los alegatos, los alegatos de defensa de Elio Riera, abogado del exmandatario, quien cuestionará la legalidad del fallo emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 7 de abril del 2009, que condenó a Fujimori como autor mediato del delito de secuestro agravado. El letrado también pidió la anulidad de la sentencia de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del 30 de diciembre del 2009, que ratificó lo resuelto por la Sala Penal Especial. Por su parte, en la audiencia también participará un abogado de la Procuraduría del Poder Judicial. En paralelo al terreno judicial, la defensa legal de Fujimori ha recorrido al Tribunal Constitucional debido a la falta de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto que se le otorgó para recuperar su libertad en febrero pasado. Como se recuerda, el 30 de marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de febrero pasado. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional, que declaró fundado el habeas corpus presentado por el abogado Gregorio Parco, tomó el voto de los tribunos Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. En octubre se anunció que el procurador público adjot Javier Pacheco Palacios viajaría a Chile para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado ante las autoridades de ese país. El motivo de la visita es el proceso de ampliación de extracción del expresidente Alberto Fujimori tras recibir la autorización del Ministerio de Justicia, según la resolución ministerial número 298-2022, publicado la primera semana de octubre en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El procurador concretó dicho viaje a Santiago de Chile del 10 al 13 de octubre. De acuerdo a la información oficial durante este viaje, Javier Pacheco realizó coordinaciones con autoridades políticas, académicas y del derecho chileno, con el objetivo de asegurar y garantizar una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales de este país. Dicha resolución ministerial llevaba la firma del Ministerio de Justicia a Félix Chero. ¿Y tú qué opinas sobre el expresidente de la República Alberto Fujimori, el cual tomará la palabra en la audiencia de Avias Corpus, que se discutirá su libertad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!